hola hola buenos días miren hoy nos vamos a preparar unos camarones a la diabla y aquí tengo medio kilo de camarón medio 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 no grande no chico como mediano yo creo tengo 10 chiles guajillos 12 chiles de árbol un trozo de cebolla dos ajos una cucharada de orégano dos hojitas de laurel dos chiles chipotles de esos de bote puede ponerle de los chiles moritas o chiles chipotle seco y un jitomate eso todo lo voy a estar dorando aquí tengo un sartencito y voy a acompañarlo con un arroz un arroz rojo para el arroz tengo dos tazas de arroz un trozo de cebollita que se la vamos a poner a dorar con el arroz vamos a moler dos chiles guajillos un jitomate un ajo unos pedacitos de cebolla medio cubito y una pizca de comino si sal al gusto así que yo todo esto lo voy a estar moliendo y ahorita ya vamos a poner el el arroz a dorar pero ya tengo que tener el chile molido porque ya ven que el arroz se tiene que estar meneando así que voy a poner la cebolla ya lo tengo acá caliente lavado escurrido así que mientras muelo el chile se va empezar a dorar pero ya cuando va más ya no deje de meneando para que se le dore parejito o vamos a poner sal como les dije sal al gusto y a mí me gusta que ya tenga buen sazón de sal así que cuando ya agregue el el consomé pruébelo el chile para que cuando ya hace cosas ya esté con buen sazón vamos a molerlo y miren ya se me doró bien bien parejito y yo ya cuando empiezo a dorar lo que hago es que no paro de de menearlo para que el arroz se dore parejito y entre más doradito está ya en este color no se des desbarata queda bien enterito así que ya vamos a agregar el chile ya no vamos a menear sólo un poquito vamos a poner el agua que es necesaria yo le pongo agua siempre pongo agua caliente yo por aquí tengo mi cafetera a la mano y ya con esa y le vamos a bajar en cuanto empiezo a hervir porque ya está hirviendo ya no va a dejar de hervir le vamos a bajar a todo toda la dejarla bajitita por 10 minutos pero lo voy a tapar como ya terminamos ya lo tapamos ya lo probamos que esté bien vamos a seguir ahora con lo de lo de los camarones y primerito voy a poner la cebolla porque la cebolla tarda más para dorar voy a estar dorando los chiles aquí por un ladito y yo ya los tengo lavaditos y secaditos los voy a dorar uno a uno para que no se me vayan a quemar los ponemos los volteamos pero que no estén súper dorados que tanto va a estar amar y la cebolla la vamos a dejar así y así voy a ir poniendo de dos en dos hasta terminar y ya terminamos con los chiles ya pusimos los ajos vamos a poner los chiles de árbol nos vamos a poner listos porque estos rápidos los tenemos que sacar ya que están chiquitos y el aceite está caliente que no se nos van a quemar y ya está enfocando por otro lado de ok eso ya está la cebolla todavía va a seguir allí vamos a poner la el jitomate el jitomate el jitomate el jitomate por un ladito también el jitomate por un ladito también vamos a dar los ciprientecitos ya los ajos ya casi están la cebolla también vamos a poner las hojitas del agrel vamos a poner los chiles chipotle vamos a poner el orégano solo lo vamos a dejar un ratito un minuto un minuto porque un rato significa mucho pero ya está todo así que lo vamos a poner aquí por eso puse un sartén vamos a poner agua caliente para que esto se hidrate bien rápido pero no vamos a poner mucha porque esta salsa tiene que estar bien bien espesita vamos a dejarla unos 5 minutos y vamos a preparar el los camarones vamos a apagarle acá vamos a agregar todo esto aquí y ahorita lo vamos a estar moliendo mientras los chiles se hidratan un poco voy con el proceso de los camarones y ya tengo aquí otro sartén y puse un pedacito de mantequilla eso ya es al gusto como ya va a ir todo lo otro lo tengo dorado este es para los camarones vamos a ponerla aquí ya tengo aquí los camarones los voy a sazonar con pimienta negra molida y sal de ajo y ya tenemos aquí la mantequilla lista así que vamos a agregar los camarones bien están bien oh se me olvidó decirles que yo les abrí la espaldita y les saqué la dice la metiche la caquita la tripita así que ya los tengo bien limpios vamos a poner sal de ajo para darle sazon un poquito de pimienta esto ya todo es a gusto vamos a dejarlo solamente como unos 3 minutos que cambien de color lo vamos a estar sacando para atrás y aquí mismo vamos a aglizar el chile ya tengo acá todo hidratándose todavía no lo molemos ahora lo vamos a moler y como esto solamente tarda unos minutitos y para tener el sartén bien calientito y guisar el chile así que lo vamos a estar moliendo déjenlo lo agrego con el mismo sartén aquí todo a la licuadora ya pusimos todo vamos a poner un poquito de sal la salsa tiene que estar bien con el sazón de sal lo vamos a moler así lo más espesito que podamos y mientras molemos ya se mira que está bien molidita así que la vamos a y mientras vamos a a sacar los camarones para allá y miren ya el arroz le vamos a apagar todavía está bondeando un poquito pero ya se va a cocer con el puro vapor así que no le apague cuando esté bien seco apague cuando todavía esté poniendo sus bombitas miren los camarones ya están listos así que los vamos a a poner aquí para poner la salsa para hacer que la salsa quede bien bien durita y ya no vamos a estar poniendo nada de grasa nada recuerde que todo lo dore entonces ya trae el aceite con el que estuvimos dorando miren aquí la tenemos bien espesita y como les dije ya trae el aceite con el que doramos para que nos quede bien bien durita vamos a poner solo un poquito de agua para poder retirar ahí entonces por eso sacamos los camarones no se los quisimos echar arriba para hacerla que esté bien durita y ahora sí ya tenemos el chile listo voy a agregar los camarones y los vamos a dejar hervir solamente unos 5 minutos para que se terminen de cocer y agarren bien el chile el arroz también ya está ahorita les enseño cómo nos quedó el arroz solamente vamos a azambutir los camarones también los puede hacer sin cáscara pero con la cáscara le da más más sabor al chile vamos a ponerlo bajito para poderlo dejar los minutitos que les dije y ya está listo acá tenemos ya el arroz miren así quedó ya se esponjó bien esponjadito vamos a retirar la cebolla esta ya se fue por arriba esta la puede quitar también a cuando le echa el condimento ya está listo pero entonces no va a soltar sazón así que ya la vamos a quitar y yo lo que hago ya cuando miren está bien suavecito nada de pegado y me gusta moverlo así hacerlo como en montañita antes de que se enfríe para que no quede todo pero no saben bien enterito que nos quedó así que ahorita ya vamos a estar sirviendo y se me olvidó decirles que también por aquí tenía una olla de frijoles cociendo así que ya los andamos aquí guisando para servir el plato ya que esta vez no va a llevar tortillas como ahí tiene el arroz así que vamos a poner unos unas tortillas doradas o unos chips como los conozco así que vamos a servir el plato y ya tenemos el plato aquí ayer me compré este plato y quiero una buena presentación que quede que se vea todo así que vamos a estar poniendo el arroz por acá como les dije no va a llevar tortilla el el arroz va a suplir la tortilla pero ya si usted los hace y quiere poner tortilla pues ponga la tortilla por ahí vamos a poner los camarones vamos a ver cuántos camarones ponemos vamos a poner doble orden de la orden el restaurante es de cuatro aquí vamos a estar poniendo ocho y la metiche me dijo me gritas cuando esté el plato el plato listo para venir por él pero no le vamos a gritar así que vamos a poner así que ponga salsita al gusto y miren nos quedó bien espesita la salsa y es la razón de que escurrimos los camarones y no le vaciamos directamente el chile a los camarones los reservamos por ahí en mientras guisábamos el chile los frijoles también los tenemos bien duritos así que vamos a poner así unos frijolitos déjenles le pongo poquito queso molido y ahora sí ya lo tenemos listo así que con estos totopitos o tortillitas no lo vamos a andar comiendo como les dije no lleva tortillas así que ahí les dejamos este vídeo de cómo preparar sus camarones a la diabla nos vemos en el próximo vídeo ya está la próxima ya está la próxima ya está la próxima